Por mayor consideración, nos dirigimos a usted en nuestro carácter de vecinos del barrio Patio Oeste con el fin de solicitar la Banda del Pueblo, según lo organizado por ordenanza número 255, para poner en conocimiento y pedir la ocupación urgente de las autoridades correspondientes de los hechos de inseguridad que vivimos en la zona desde hace ya un largo tiempo. Agradecemos que se dé pronto tratamiento a la solicitud para evitar seguir lamentando hechos como el que se vivió en el día de la fecha en el lote anteriormente ocupado por una cancha de puestos. Asimismo, solicitamos por esta vía que se nos prende una copia con las normativas diferentes donde se regalmente todo lo respetado a la Banda del Pueblo, ya que en este registro de la página del Consejo de Deliberante no pudimos dispararla. Sin otro particular, en espera de un agente de infavorable respuesta a la solicitud, los saludamos muy atentamente. Firman varios recibos. En razón de este expediente voy a solicitar al cuerpo de concejales poner en tratamiento sobre tablas para luego la semana que viene instar a todos los vecinos firmantes de la mencionada nota a una reunión también con las autoridades policiales en la Casa Legislativa. Dicho todo esto, nos someto a consideración. Bien, aprobado por la unanimidad y nos constituimos.